Uno, dos y tres. El mago inicia su espectáculo y las risas y aplausos invaden la sala. Es la fiesta de Navidad del Hospital de la Vega Baja. Uno, dos y tres. Un evento que cada año une a niños ingresados, hijos de sanitarios y otros que acuden de visita en un espacio de juego y alegría. En el año 2002 y 2003 yo vine aquí con mis hijos, que eran unos nanos, y estaba antes recordando porque parece que fue ayer. Una ocasión para hacer algo más que venir a trabajar, disfrutar con la familia y que los niños vengan al sitio donde tú trabajas. Les hace ilusión decirles, vamos al hospital, pero al hospital a ver a un mago y a pasarlo bien. Es muy divertido, a mí me encanta traeros aquí a mi puesto de trabajo y que vean también que hay diversión, no solo sufrimiento. Este año las Olimpiadas ambientan la fiesta, donde los pequeños son público y actores. Me gusta y... porque hace mucha tontería y es gracioso. ¿Qué hace el payaso? ¡Mami, mi canción! Tira pelotas. Tira pelotas. Y me gusta como... no hace divertirnos. Hay cosas nuevas, hay cosas que no te esperas a veces, hay cosas que te asustas, pero lo bonito es ver las cosas que tiene la gente. Aparte de participar, que colaboren los unos con los otros, el compañerismo, el pasárselo bien, en definitiva, pasárselo bien porque los deportes son súper divertidísimos. Participar y perderle el miedo al hospital y a sus trabajadores, que los pequeños asocian a la enfermedad. Para que vean que en nuestro trabajo también hay cosas agradables, para que se los pasen bien. Porque aparte de cuidar a personas mayores, cuidamos a niños y los que están bien, para que se los pasen muy bien. Hace 20 años que el Colegio de Enfermería de Alicante impulsa estas fiestas en los hospitales de la provincia. Espectáculos que se han convertido en una cita obligada en estas fechas. Y el objetivo es, por unas no llega a hora y media, hacer como una burbuja mágica donde durante ese tiempo los niños son los protagonistas. Y sin barreras, los niños que están enfermos y pueden venir son los compañeros de juego de los niños del hospital y no nuestros pacientes. Espectáculos que trasladan la ilusión y la magia a los hospitales y demuestran que también hay espacio para celebrar la Navidad. ¡Imposición de medallas! ¡Fuera aplauso para ellos!